Maestro Lo que me has hecho A mí Perdido En este mundo Yo me he comprado Sin ti Sin Cristo Sin Dios Sin Dios Sin ninguna esperanza En mí Eres amor Eres gozo Esperanza Caridad Tu herencia Mi fe Eres bondad Eres paz Y te lanza Al fallo Mega Y un único Real Maestro Por el espíritu que adentro has puesto En mí Hoy venido Agradecerte por lo que me has hecho A mí Perdido En este mundo En este mundo Yo no me he comprado Sin ti Sin Cristo Sin Dios Sin Dios Sin Dios Sin ninguna esperanza Eres amor Eres amor Eres gozo Esperanza Caridad Con tu herencia Y no me he comprado Y no me he comprado Y no me he comprado Sin Dios Y no me he comprado Sin Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!